Descubrir, tenemos acceso a lo que es la creatividad, que es la intención. Descubriríamos, si se descubriera el inventario. Y entonces se nos abren las puertas. También hay que recordar que justo es. La raíz de la fantasía es que hemos avanzado y evolucionado. Porque la fantasía es aquella que se hace, a través de la organización y todo eso, te hace visualizar aquello que existe todavía. Y entonces, todo aquello que se ha ido descubriendo a la raíz de la ciudad, vive de la fantasía. Pero estamos hablando de fantasía, estamos hablando de imaginación, estamos hablando de los nanos, de la lectura. Pues a partir de ahí se hace que es un buen nombre, pero es un gran chiquín, pero es un gran chiquín, pero es un gran chiquín. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con nosotros? La verdad es que hemos hecho una investigación amplia, que hemos hablado desde muchas clases, algunos más recientes, y que se ha hecho una sensación y con lo que no podemos. Lo que tenemos que descubrir, lo que tenemos que hacer con nosotros. Porque no hemos hecho una presentación a los, pero sí, pero en el año no nos hemos mantenido los siguientes al final, sino que viremos señalando, enseñando un poco, lo que estamos construyendo y que queremos remarcar. Entre esos, para las distintas contas, que hay grandes de muchas clases, como el pantalabuelo, o el pantalabuelo, o las pantalabuelas del primador, o el colombiano, o mirando un disparo. Y claro, lo que veo así es esos números que lo que tratan, se han introducido en la que se va a la literatura, del seu cap ha comenzado a bullir, y comiencen a surgir los dos personajes. Entonces estos números están adentrándose en este muy fantástico, y nosotros también descubrimos la literatura a través de ellos. Como veíeu, explicarles es un poco de tiempo para hablarlos, por ejemplo, que no sé si quiero escribirlo, pero no se trata de eso, se trata de un buen proyecto sencer, que es como, o sea, que se ha pasado las cosas. La verdad es que intentan explicarles cosas tan, se ve un poco de imagen, y sobre todo es para las cosas verdes, que es lo mejor que se va a la mitad también. Además, hay gente que el mismo título que es descubrir, es porque no solo los niños, como son nuevos del mundo, no están creciendo, entonces no tienen la experiencia, van deshaciendo cosas, van descubriendo libros, van descubriendo el libro a todos los mundos. Y luego estaremos nosotros los mayores, que como ya hemos descubierto el mundo, pero quizá nos hemos olvidado. Entonces, o por lo menos nos hemos olvidado la fantástica. Entonces, tengo siempre que descubrir, amor que ya en este momento para redescubrir eso. Entonces, que hay un poco bien es lo de descubrir y de descubrir. Cada momento en el que voy a la carrera siempre es un reto, ¿no? Porque es casi una cosa muy grande, intentar contener algo, después de crear algo, y después después de buscar más divertida en una serie, sobre todo en este caso que se va a la carrera también. Y en cuanto a la polémica, no se va a la carrera también se va a la carrera también se va a la carrera también. ahora voy a la carrera también se va a la carrera también. porque no se va a la carrera también se va a la carrera también se va a la carrera también. porque no se va a la carrera también se va a la carrera también. porque no se va a la carrera también. como ciertos canales tradicionales, tanto, pero, eh, de seguir con nuestra, con esta línea, eh, experimentando, o sea, introduciendo otras cosas. Entonces, creo que será uno de los puntos que trataríamos de hacer eso. Vale, vamos a la pesada. Bueno, un poco que creímos que el grande es abarra. La verdad es que la chanza se tiene que ser más sobre el que se involucre. Es crear una comunicación directa en el espectador. Es que pueda ayudar a la moqueta en estas cosas. Cuando empezamos a hablar, muchas gracias. Es una falla vertical y el desenrollamiento de la misma y horizontal. La falla, en su estilo y distinto, era solo, pero claro, era más arriesgada que en una falla sensibilidad. De hecho, también, es que ellas, con finos vais, en este menú, que es cambiar el cabalón, pensando lo que le queda preparado. Y, en la parte positiva, pensando que son las generaciones futuras o las únicas que pueden tornar a hacer un proyecto como este. Y, entonces, efectiven la falla, con una cabalada de mil metros. Y dicen, pero lo vamos a estar. Y dicen, porque, con el público, que la gente se acoste a jugar a participar de la falla, mirará como si estuviera haciendo una cabalada. La cabalada de los traves, generamos los traves, que en esa mesa les verán, ahora comentaré mal lunes. Y, por lo que, la idea es presentar lo que son las traves negativas, que son las traves que molesten. Y, después, la parte positiva de la trava, que es que, cuando llegues, cuando unices, cuando unices, cuando unices perros es importante. Y, en este caso, la construcción de la torre, por supuesto, muchas traves sonoteles, fetes, una realidad y, además, cantada, perfectamente. Es significa que la unión, efectivamente, sigue para cosas y se pueden lanzar cosas, aunque siguen en el imaginario del público, porque, al final, se quemará y desaparecerá, ¿no? Que hay que levantarla por parte, por supuesto. Entonces, hay que hacer todo este marité, y ya lo veremos, y esto sería la pieza de vereda, ¿vale? Entonces, haríamos un caballero que tiene de dos, más o menos de dos, más o menos de dos, que tiene la pieza, y, ya, 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 ya. Hemos buscado toda la manera para que, por supuesto, sea, sea, el negro y el negro. Esto siempre está discutiendo con una rúa, o si acaso, o abajo, todo el caso es otro. Siempre teniendo la rúa, pues, alberada. Entonces, a la puerta de la rúa, me lo pide a su mano. Entonces, empezaremos. Bueno, esto, empezaremos. Tendremos que levantarlo. Tendremos que levantarlo donde siempre va a estar aguantado, no habrá ningún problema. El peligro de todo de esto es el principio, que, bueno, si empiezas a hacer la pared, siempre se van las piezas contra la levanta. Entonces, eso va a estar comido con el palier de arena, lo cual ahí va a ir subiéndolo con palos de cuatro, cinco o seis metros. Iremos subiéndolo, lo cual, nunca va a estar haciendo fuerza nadie. Por eso, solamente, cuando diríamos, para de tres, uno, dos, tres, van, tiraron para arriba, lo que puedan tirar la levanta. He calculado que la media de las personas que van subiendo son quince ocho kilómetros. Esta pieza que será la quince ocho kilómetros. Y, conforme iba a subir a una, pues, iremos subiendo. Cada vez que levantemos, siempre está aguantado con las tesis. Y luego, cuando empiecen a hacer fuerzas, fuerzas estas, que estas son los dos de aluminio, aquí van veinte personas, veinte personas, veinte personas, veinte personas. Iremos ir subiéndolo poco a poco, y ya, cuando haces la altura, ya empezarán a tirar las fuerzas, que habrán más, 40 o 50 personas, porque, aparte, que los números se ven. Pero, bueno, empezarán ya a tirar, que también tardó todo un segundo, para que cada centímetro que suba, si pones un centímetro, no lo sé, nos tomamos una cerveza, tomamos una cerveza. Y seguimos haciendo la capilla, ¿vale? Y eso nada, una vez que ya tengo levantado, está todo bien. Que no, estamos en lo primero. Aquí, ahí, ahí, a ver, ¿eh? No, que es mucho, sí. Ah, ahí se lo lleva. Vale, no es que lo tengo de aquí, lo circularemos un poquito más, ya que ellos, siempre estarán tirando hacia los lados, delante, y hacia los lados para que nosotros, ¿Qué hago este qué? Eso es, pues. Ah, vamos a ver. En primer día, seguir haciendo una paella que... Una paella que viene en el personal, para que esté en la bonita, no tenga todo su... ¿Vale cómo la paella ahí? Vale, entonces, cuando lo tenemos así, ya empezaremos a montar la... ¿Soy yo? Vale. Bueno, aquí ponemos un poquito en el de... de cadena. Entonces, el taller no va a estar en las dos, sino en las piezas. ¿Vale? Lo que hemos subido, a mano, y con las dos pilares. Le tenemos la otra pieza. Le tenemos la otra desde aquí. Esta falla, en marco de la falla, de hecho, el pecho que se ha caído de las fronteras, es un piquito que yo hice cerrado. Cuando la tengo aquí, la tenemos fuerte, y ya... bueno. Ya se vio. Difícil. ¿Qué? ¿Se te cae en la área? ¿Qué? ¿Te preocupes? ¿Cuántas? ¿Qué? 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 La tengo a tomar la barcadera? ¿Qué? Es de cola por cabera. Esto solo se hace a la zona de la barcadera. Y no se, ¿no? Yo soy con la barcadera. Hay varias personas. Y por supuesto, todo, lo que tienen de la puerta, los levantes y los huesos, tiene que ir, por un cruzón, de la introducción de cintas que no lo va a aportar y también el pañuelito pues no, el pañuelito y el piso si no, pues mira de la plata